Juan Bosch, escritor, historiador y político dominicano Juan Bosch nació en La Vega el 30 de junio de 1909 Era hijo del español José Bosch y de la puertorriqueña Ángela Gaviño Inició su educación formal en la comunidad vegana de Río Verde A los 7 años de edad ingresó al colegio San Sebastián de La Vega donde cursó la educación primaria e intermedia entre 1916 y 1924 Se inició en el mundo laboral en la adolescencia y trabajó para varias firmas comerciales en Santo Domingo Sus inquietudes intelectuales se alimentaron desde muy temprana edad con su migración temporal a varios países en calidad de trabajador En 1930 viajó a España y luego a Venezuela, Curacao, Martinica y Trinidad y Tobago En esos países fue desde cargador de camión hasta presentador de espectáculos en un parque de diversiones Un año después regresó a Santo Domingo y comenzó los estudios del bachillerato Solo completó el tercer año pero ya destacaba como literario Por ello para la fecha el destacado humanista Pedro Enríquez Ureña quien había retornado al país para desempeñar el cargo de superintendente general de enseñanza lo introdujo en la lectura de Horacio Quiroga, Gui de Mauruspán y otros maestros del cuento europeo y latinoamericano En 1933 publicó su primer volumen de relatos titulado Camino Real y en 1936 su primera novela La Mañosa Como escritor y ciudadano asumió un rol protagónico en la oposición que generó la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo En 1937 decidió abandonar el país, se trasladó primero a Puerto Rico y luego a Costa Rica, Bolivia, Chile y Caracas Estableció su residencia definitiva en Cuba En 1939 se unió a un grupo de enemigos de la dictadura trujillista y fundó el partido revolucionario dominicano PRD Luego del fallecimiento de Trujillo en 1961 retornó al país y se convirtió junto con su partido en la principal fuerza política organizada Ganó las elecciones celebradas el 20 de diciembre de 1962 El 27 de febrero de 1963 tomó posesión como presidente de la república Pero siete meses después fue derrocado por un golpe militar que lo obligó a exiliarse en Puerto Rico En 1973 se separó del PRD y fundó el partido de la liberación dominicana PLD Bajo su liderazgo y orientación el PLD ganó las elecciones el 16 de agosto de 1996 Llevando a la presidencia al doctor Leonel Fernández Reina Juan Bosch produjo más de 50 títulos incluyendo los históricos y los políticos Algunos de los cuales han sido traducidos al francés, inglés, portugués, alemán, italiano y holandés Se destacó sobre todo como cuentista Está considerado el más importante cuentista dominicano y una de las grandes voces del cuento latinoamericano contemporáneo Juan Bosch falleció en Santo Domingo el 1 de noviembre de 2001